Atención Señores, seguimos con esta propuesta. Ya arrancó, ¿eh? La arrancó la semana, se acabó este descanso. Atención, atención, cachicha.com Atención, terrenol.com Siento veneno del director de terrenol.com Está subiendo pocos videos de nosotros. Tendré que irme para cachicha. ¿Qué? Sí. Miren, a propósito de videos y de redes, hay un debate y aquí en terrenol fue el primer medio que denunciamos, lo denunció el colega Francis Rodríguez cuando estuvimos haciendo la transmisión, la cobertura del día de las elecciones de las primarias abiertas y cerradas, tanto del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, donde Francis se dio cuenta que el primer estamento del gobierno fue la Junta Central Electoral que utilizó la bandera sin escudo. Sí, yo lo estaba viendo. ¿Eh? Sí. La Junta Central Electoral fue la primera institución Y nadie se dio cuenta. que sacó la bandera sin el escudo. Y Francis Rodríguez, lo que pasa es que hacen programa a nivel local, no tienen, como este, que se ve a nivel nacional, internacional. Pero para que lo sepan, Francis Rodríguez, comentarista del programa de mañana, de este espacio, comentó sobre el abuso de utilizar la bandera dominicana sin el escudo. Eso es una aberración lo que están haciendo estos diseñadores que muchas veces, y ahorita voy a comentar también un comentario que hizo una joven sobre algo que nosotros expusimos en nuestras redes personales que se hizo viral y joven como esa y como otros que creen como que uno no tiene identidad. Señores, nosotros los dominicanos tenemos identidad, independientemente de la modernidad, tenemos que cuidar nuestra identidad porque cuando salimos a otro país, a usted no le dicen norteamericano, a usted no le dicen chino, a usted no le dicen haitiano, a usted no le dicen venezolano, a usted le dicen dominicano, dominicana. Y eso hay que defenderlo por encima de cualquier diseño o cualquier cosita que se vea bonita. Usted, que tiene papá y mamá, sean buenos, sean malos, sean bonitos, sean feos, sean altos, sean bajitos, sean prietos, sean negros, sean pelos buenos, pelos malos. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre como lo dice la palabra de Dios. Pues, asimismo, nuestra madre patria es nuestra república dominicana. Usted nació en este país. Aunque usted quiera nacionalidad europea, estadounidense, china, japonesa, como usted quiera, usted nació en la república dominicana. Usted es hijo de esta patria. Por ende, tenemos que respetar nuestros símbolos patrios que son nuestra identidad. Es como que usted, su mamá, por ejemplo, y excúlame, Veloz, que te tome de ejemplo, que Veloz es de color trigueña, de color negro, y que su mamá también sea de ese color y que ella diga, no, yo estoy siendo de europeo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos que estar claros. Eso es una aberración y ese tema vamos a ampliarlo, pero con especialistas en la materia sobre el escudo. Por ejemplo, mientras otros viven aquí en el limbo, por eso es que son personas de éxito y llegan tan lejos, nuestra compatriota, mi hermana, mi amiga, Zoe Sardaña, la actriz a nivel de Hollywood, ganadora de Oscar, además de eso, de una de las películas más taquilleras como protagonista que fue Avatar, del cineasta me parece que fue Spielberg, que hizo en un concierto de Juan Luis Guerra, sacó su bandera, pero con su escudo, cuidado, ahí está, ahí está, qué bonita en el top está Dominicana Bandera, quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más, pero con el escudo, el único, el único o la única bandera que en su centro y como escudo tiene una Biblia abierta, donde dice Dios, patria y libertad, cómo es que vamos a quitarle eso tan bonito a nuestra bandera, qué creativo fue que se le ocurrió esa aberración, debería estar preso y condenado a 20 años y vámonos mejor con las redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.